que tal gente y bienvenidos a este nuevo vídeo, en esta ocasión les traigo la parte número 3 de los reclutas únicos de Kenshi y vamos a empezar con uno de los reclutas más conocidos y útiles del juego y estamos hablando nada más y nada menos que de Green, un giber obrero de la colmena occidental conocido por ser el mejor recluta del juego en el uso de ballestas, así que si viste mi vídeo anterior sobre las ballestas, este recluta de segura te interesará. Existen dos posibles localizaciones en donde podremos encontrarlo, la primera es en el pueblo Lodo y la segunda es en la ciudad principal del pantano llamada tiburrón, estas son sus ubicaciones y lo podremos encontrar en cualquiera de los bares que hay en ambas ubicaciones y esto incluye por supuesto al bar del esqueleto bailongo. Una vez lo encontremos tendremos un pequeño diálogo en el que nos contará que anteriormente perteneció a un escuadrón de contrabandistas, en donde pulió sus grandes habilidades de tiro, pero en algún momento fueron atacados por la banda de los huesos, los cuales mataron a todos sus compañeros y aunque este se siente culpable por lo sucedido, si seguimos hablando con él, se nos terminará uniendo con la condición de que paguemos su cuenta del bar por 2300 cats, lo cual es un precio bastante bajo por uno de los mejores reclutas del juego. Este personaje tiene estadísticas de 1 a excepción de la habilidad con las ballestas que ronda el nivel 65 y el de las torretas que ronda el nivel 70 y es un recluta que recomiendo bastante y que posiblemente se convierta en nuestro mejor tirador. Lo único malo entre comillas es que al ser un giber obrero, éste tendrá muy poca vida en sus extremidades, por lo que recomiendo cuidarlo bastante ya que es menos resistente que las demás razas y meterte con la persona incorrecta puede causar su muerte, pero por lo demás es uno de los mejores reclutas. Continuamos con uno de los reclutas menos conocidos del juego, y estamos hablando de dedo verde. No sé por qué le llaman así, pero no puede ser por algo bueno. Este personaje lo podremos encontrar al norte de la ciudad del fin del mundo, en una aldea pesquera que está cerca del mar. Esta es su ubicación. Y una vez hablemos con él, nos contará que es un granjero, así que lo de dedo verde puede que no sea por algo asqueroso, y nos dirá que está cansado de trabajar en esta zona, ya que ha visto como varios de sus compañeros granjeros han muerto por culpa de los caníbales, así que nos pedirá unirse a nuestro escuadrón a cambio de pagarle 2.000 cats, lo cual nuevamente me parece un costo bajo para lo que nos ofrece este recluta. Al ser un granjero, éste tiene habilidades bastante útiles. Tiene 25 en ingeniería, 40 en obrero y agricultura, y tiene la fuerza rondando el nivel 20, por lo que es un trabajador bastante útil para nuestras granjas y minas. Pero lo mejor es que al tener 20 de fuerza también nos puede ser útil para el combate, por lo que es un personaje bastante versátil y por el precio que tiene me parece una muy buena elección. Lo único malo es que para reclutarlo hay que ir a un lugar bastante alejado. Algo curioso de este personaje es que es de raza Skorlander, y como sabemos esta raza tiene penalizaciones con la agricultura, la fuerza y a obrero, por lo que se piensa que este señor ha estado trabajando la mayor parte de su vida para llegar a estos niveles siendo un Skorlander. Y otro dato curioso es que hay un 30% de probabilidad de que este personaje sea femenino. Y continuando con esta racha de buenos reclutas, les traigo otro de los mejores que hay, y estamos hablando de Griffin, y a este lo podremos encontrar en cualquiera de las ciudades de la nación sagrada, que son Pila, Malos Dientes, y Colina Burbu, y estas son sus ubicaciones. Y este estará en cualquiera de los bares de las ciudades anteriormente mencionadas, y me parece uno de los reclutas más interesantes, ya que cuando hablamos con él, nos contará que ha tenido una visión en la que un viajero rico lo reclutaría y lo guiaría a encontrar la verdad sobre los acontecimientos del primer imperio, y te pedirá 9000 cats como prueba de que eres ese viajero adinerado, siendo uno de los reclutas más caros del juego. También nos contará que anteriormente fue un sentinela de la nación sagrada, y es que a diferencia de la gran mayoría de reclutas, este sí que tiene entrenamiento militar, llegando a tener 20 estadísticas en la mayoría de habilidades relacionadas con el combate. Además de esto, tiene bastantes líneas de diálogo únicas. Y la razón por la que me gusta bastante este recluta, es porque a pesar de pertenecer a la nación sagrada y haber sido un sentinela, este está en desacuerdo con el pensamiento xenófobo y machista que tiene la nación sagrada, y tampoco cree que la culpa de la primera extinción durante el primer imperio haya sido todo culpa de los esqueletos, demostrando ser alguien bastante culto, y demostrando que no todos los ciudadanos de la nación sagrada son malos. Así que es un recluta que recomiendo bastante, lo único negativo es que al valer 9000 cats, será más difícil reclutarlo cuando recién empezamos nuestras partidas, pero a pesar de costar tanto, les aseguro que vale la pena. El siguiente recluta del que hablaremos es de Hammut, y encontrarlo puede ser una auténtica pesadilla, y es que es de los personajes más complicados de encontrar, ya que puede aparecer en cualquiera de los bares de las ciudades unidas, o también puede aparecer en la ciudad de Tiburrón en el pantano, de hecho es aquí donde recomiendo buscarlo primero, ya que parece tener mayor probabilidad de salir aquí que en el resto de ciudades. Una vez que hablemos con él, nos contará que los esclavistas se llevaron a su esposa, y que aunque pidió ayuda a los anti-esclavistas, estos no pudieron ayudarlo a rescatarla, por lo cual se da a entender que murió en manos de los esclavistas, así que su objetivo es el de reunir personas para crear un ejército y así acabar con los esclavistas, y nosotros podremos reclutarlo sin ningún costo, a cambio de ayudarlo en su venganza contra los esclavistas. Otra cosa curiosa que nos contará, es que intentó unirse a los anti-esclavistas, pero estos lo tacharon de ser emocionalmente inestable. Este personaje tiene estadísticas que rondan el nivel 13, y también comparte algunos diálogos con otros reclutas únicos de las ciudades unidas, y aunque encontrarlo puede ser complicado, reclutarlo no tiene costo, y sus estadísticas no están mal, así que no hay razón para no reclutarlo si te lo encuentras. Y el último reclutal que les hablaré el día de hoy es de headshot, o como le pusieron en español, disparacabezas, y la podremos encontrar en los bares de esclavistas, que se encuentran en las distintas bases de esclavistas que hay repartidos por el territorio de las ciudades unidas, aunque es más probable encontrarla en uno llamado cabido ocular, la cual está ubicada en esta parte del mapa. Y esta es una check bastante cruel y sanguinaria, que cuando hablamos con ella nos contará que la llaman de esa forma, porque anteriormente se dedicaba a cazar esclavos fugitivos de las ciudades unidas, y nos pedirá 7500 cats para poder reclutarla. Este personaje tiene estadísticas que ronda en el nivel 50 en el uso de ballestas y torretas, y suele tener el nivel 15 en la habilidad de percepción. Además de esto, tiene diálogos con otros reclutas únicos, en donde generalmente se burla de ellos, de hecho comparte diálogos con el recluta anterior, Hammut. Y aunque es un precio bastante alto, y más si tenemos en cuenta que Green tiene más habilidad y cuesta tan solo 2300 cats, creo que vale la pena, ya que es de los pocos reclutas con esta personalidad cruel, y además la habilidad que tiene sigue siendo bastante buena. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte y apoyarme dando tu like. También te invito a dar tu opinión sobre estos reclutas en la caja de comentarios.